Partida, es relativamente pareja la salida, aunque el número 2 y el 8 retrogradan un poco. El 7, Proof of Jazz, salta con buena velocidad a dominar la carrera Cristóbal Herrera. Trata de controlarlo, en el segundo avanza el número 6, el ejemplar Gardis World. En el tercero, el número 1, Grayson Rowe, cuando gira la primera curva. Proof of Jazz, el número 7, está liderizando la cuarta en Golden Gate Fields. Insiste Grayson Rowe, del 1 para el segundo. En el tercero, Gardis World, la número 6. En el cuarto, trata de meterse en la pelea, la número 2, el ejemplar Maidin Karu. Igualmente trata de meterse en la batalla abierta, la número 8, She's a Lil Flirt, que de viaje ahora viene al segundo lugar. En el tercero ha quedado Grayson Rowe, la número 1, y en el cuarto, Righteously, la número 5. Enseguida avanza por dentro la llegó a managing Brianna, la número 3 que está pegada a la baranda interior. El tercero, Gardis World, el 6, está quedando en el penúltimo lugar junto a la número 4, Northern Jeng. Y se quedó última Maidin Karu, el 2, 50. Es el crono para la media milla. Proof of Jazz está dominando por un cuerpo y medio a She's a Lil Flirt, la número 8, que la sigue persiguiendo. En el tercero, Grayson Rowe, la número 1, Righteously, ataca desde el cuarto lugar y viene a luchar el tercero. Y de viaje viene al tercero y cae sobre las punteras. Adelante Proof of Jazz, el Ebrard Righteously, luce con un accionar sólido por tercera línea cuando van a girar la curva final. Proof of Jazz, adelante, entran en la recta final. Proof of Jazz tratando de contener a Righteously, que la compromete por fuera. Proof of Jazz por dentro, Righteously sigue presionando por fuera. Righteously por fuera, Proof of Jazz por dentro, cabeza a cabeza. Desplaza Righteously del número 5, Proof of Jazz se resiste por dentro, pero ganó el 5, Righteously. Segundo, el 7, Proof of Jazz y tercero, el 2, Made in Karoo.